¡Tanto incompetente! ¡Vaya! ¡Miren eso! ¡Parece otro! ¡Ah! ¡Pero sigue siendo el mismo mortal! ¡Me encanta! ¡Con mi cerebro estimulado estoy pensando en toda clase de proyectos geniales! ¡Sí! ¿Tienes tu favorito? ¡Claro! Miren, el más grande obstáculo para las observaciones astronómicas es nuestra atmósfera. Es como ver a través de tela. Así que para hacer nuestros telescopios terrestres más efectivos, voy a retirar la atmósfera de la Tierra y a ponerla en la Luna. ¡Yo no! ¡Suena sofocante! ¡Cruzaré ese puente cuando llegue a él! ¡Pero, Valjit! ¡Si no hay atmósfera! ¡Y es tan simple! Puedo usar un acoplador de iones para atraer cada molécula atmosférica a la segunda fuente de gravedad, que en este caso es la Luna, y tras el impacto inicia... ¡Está decidido! ...se votarán en la órbita lunar, cielo azul en la Luna. ¡Imagínenlo! ¡Oye, Valjit! ¿Podemos hablar un segundo? ¡Claro, pero tengo muy poco tiempo!